CFMOTO 700 CLX Heritage, es un modelo Scrambler con toda la tecnología que tienen las marcas top a nivel mundial, con frenos ABS, con dos modos de manejo, luces LED, luces diurnas, velocidad crucero y por supuesto con varios accesorios que se le pueden poner como calentador de puño, chapones, maletas, demasiadas cosas tiene para personalizar esta moto. Creemos que es una moto que viene a romper el esquema del mercado ya que es una moto muy económica dentro de la gama Scrambler y que no tienen nada que enviarle a las marcas top a nivel mundial, debido a los buenos HP que tiene, una buena cantidad de 75 HP, a los Torque en Newton Metro, evidentemente a la ABS, a las cubiertas Pirelli que trae, creo que esta es una moto de alta gama a un precio bastante económico que va a romper los esquemas del mercado nacional. El modelo Scrambler a nivel mundial, a nivel nacional esta muy de moda, debido a que es una moto que se puede usar tanto en ciudad como para paseo y también off road y es una moto que se puede usar tanto en ciudad como para paseo y también off road. Esta gama va a traer otros dos modelos que va a ser la Sport que es una Cafe Racer y la Adventure que va a ser una más destinada a todo terreno off road. Queremos invitarle a todos a la pre-venta, las motos nos van a llegar dentro de una semana y uno puede adquirir las motos que nos van a llegar dentro de una semana y uno puede adquirir las motos. y van a tener un voucher para compra de accesorio indumentaria de cualquiera de nuestras marcas, ya sea CFMoto o nuestras marcas italianas A-Pro y Kaver. Y además, les invitamos a probar a nuestro local de Boyani, esquina Facundo Machain y a nuestro local de San Bernardino donde tenemos todas las unidades de Test Drive, ya sea motos, Quasi, UTV, lo que ustedes quieran probar, pueden pasar. Le vamos a atender con gusto y vamos a hacerle probar lo que ustedes quieran probar. a a a que están Gracias por ver el video.